Acá estamos con Eduardo, el candidato de la Libertad Avanza por Intendente, y yo les había dicho en el video anterior que les iba a explicar con él qué funciones tiene el Intendente. El Intendente Municipal es quien administra los recursos que vos, como contribuyente, que aportás con tus impuestos al Erario Municipal. Una parte de eso son los impuestos directos que recauda el Intendente Municipal a través de la tasa, que cubren aproximadamente el 20% del presupuesto. Lo otro es los impuestos comparticipables. Acá lo importante es manejar con transparencia, manejar con honestidad, y con las cuentas a la vista, como ya lo dije en algún video anterior sobre las propuestas. También de ahí la importancia del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es el dueño de los bienes municipales, no es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, nuestra gestión se va a basar mucho en la participación del Consejo Deliberante, pero por sobre todo en las cosas también, en la participación del vecino. El vecino va a tener acceso a todos los recursos que el municipio reciba, y también va a tener acceso de control, porque va a haber una página web en la cual se van a publicar los ingresos y los egresos, que en la gestión está obligado a llevar adelante día a día el Ejecutivo Municipal. ¿Qué significa publicar los egresos? Significa ponerte a la vista los comprobantes de pago, o sea, las facturas. De esa manera, vos vas a tener el control absoluto de si está ejecutando bien el presupuesto, si se está pagando sobre precios, si se está gastando plata en cosas que no se justifica gastar, y, por supuesto, que el vecino diga cuáles son las prioridades que cree absolutamente necesarias. Para mí, una de ellas es el centro de salud más importante que tenemos en el distrito, que es nuestro hospital municipal, el Hospital Campo Mar. Otra duda que tengo. Todas las secretarías tienen gente que no son de ranchos. A mí me parece que acá hay gente capacitada para estar en las secretarías y no traer a gente de otros distritos para que tengan lugar en esas secretarías. No las voy a nombrar porque no quiero poner a nadie en compromiso, pero sé que hay muchas secretarías que tienen gente que viene de otros pueblos. Acá no podemos hacer una lista y decir quién está capacitado para esa secretaría, para otra secretaría, y no tenga que venir de otro pueblo a estar acá en una secretaría, que es un sueldo inmenso, que se le puede dar a una persona o a dos personas de nuestro pueblo. Bueno, para esto también hemos sido claro, y en algún video de la respuesta va a salir esto. Los cargos sensibles, como por ejemplo el de acción social, van a ser nombrados por concurso. Tampoco ahí voy a nombrar un puntero político. Va a ser gente especializada en el área. Lo mismo con el secretario legal, función tremendamente importante para el ejecutivo. Y lo mismo con el contador. Toda esa gente va a ser elegida a concurso. No me importa la ideología, no me importa... Los parentescos. Bueno, los parentescos, la trayectoria y un montón de cosas. O sea, la trayectoria lo defino como pertenencia política. Voy a buscar el más capacitado. No me importa de dónde viene. Sí va a ser gente de nuestro pueblo. Porque eso nos da también la ventaja al vecino de cruzarlo por la calle y poderle decir Flaco, Flaca, en esto estás haciendo las cosas bien. En esto estás haciendo las cosas mal. De la crítica del vecino va a surgir que podamos mejorar la acción del municipio.